Ok, nos encontramos en Boca Chica y estamos en la celebración de la semana del locutor aquí en la filial del círculo de locutores de Boca Chica. Tenemos aquí a Ramón Emilio, hermano, felicidad, echa para acá. Mira que vista preciosa tenemos ahí detrás. Ramón, ahí estaban hablando la mesa que yo estoy, que ahora sí la botaste, que siempre las fiestas que tú haces como presidente han sido espectaculares. Saludos para con Agustín ETV y con Agustín Digital. Muchas gracias, hermano Agustín, y gracias por tu apoyo que siempre nos da cada año, porque tú tampoco faltas aquí en esta fiesta. Sin ti es un problema esta fiesta también. Gracias de todo corazón a la gente que te sigue. Y nosotros aquí en Boca Chica lo único que hacemos es tratar de que los comunicadores se sientan bien, se sientan cómodos, puedan disfrutar su semana del locutor. Apenas nos dan un día para hacer este encuentro. Y nos parece maravilloso. Hoy parte de las autoridades de la provincia, encabezado por doña Julia Gruyal, que es la gobernadora, ha estado con nosotros. También el alcalde de Villa Gutiérrez, que también ha estado con nosotros, Rafael Anglón. Y nuestra presidente, que no nos deja solos siempre, la licenciada Ana Daisy Guerrero, que siempre está ahí al estandarte, sirviendo de puente para que las cosas salgan bien. Hay que agradecer este lugar, es un lugar paradisíaco. Es maravilloso, esto es nuevo aquí. Esto no es nuevo, pero es de los últimos hoteles que se han hecho en Boca Chica. Yo digo que este es el paraíso en un pedacito de Boca Chica, Boca Beach. Esta gente que nos ha abierto la puerta para que desde aquí, a través de este programa, la gente de las romanas y toda parte del mundo, pueda ver este lugar tan elegante que nosotros tenemos aquí, con piscina, con bonitas habitaciones, aquí hay un gran servicio, aquí hay baño de sauna, aquí hay de todo. Una paella riquísima que hicimos. La probaste la paella, estaba buenísima ya que tú lo dices, qué bueno. Hemos disfrutado aquí un momento muy alegre, muy contento. Creo que hemos cumplido en nuestra parte ya en esta gestión, que nosotros estamos en los últimos días ya de cumplir con la gestión. Y esperamos... Perdón, exacto, explícame. Ya tú tienes dos años. Dos años y un poquito más, porque falta... La pandemia ha hecho que el año de la pandemia no cuente dentro del tiempo establecido por nosotros. No hay reelección, tiene que venir otro. Bueno, los estatutos establecen que si uno quiere reelegirse, soy yo el que no estoy en eso. Porque tengo unos planes fuera de Boca Chica y entonces una falta de responsabilidad, yo asumir una presidencia cuando realmente voy a estar en otros lugares, yo tendré que estar viajando fuera del país por momentos y así. Y creo que eso me pide. Y si uno asume algo así es para hacerlo, para trabajar. Por eso, todos los años nosotros hacemos una actividad bonita, porque no nos perdemos con eso. Mira, Ramón, a mí me ha pasado esto que te voy a decir. Yo he dirigido instituciones como cabeza, pero siempre hay una directiva. Pero al final te dejan solo. Y como a uno no le gusta quedarse solo, ¿qué ha pasado con esta directiva? Te han apoyado. Bueno, ya tú sabes más que yo de esto. Tú sabes más que yo de esto. En los grupos de 10, 11, que son de la directiva, siempre hay dos que son los que te dan la mano. Pero bueno, yo creo que aquí lo más importante es que podamos disfrutar todo, independientemente del sacrificio que uno tenga. Pero tú te das cuenta que aunque trabajan dos o tres, todo el que viene disfruta. Y eso es lo bueno y yo me siento contento con eso. Gracias, Ramón, por la invitación como siempre. Nosotros somos rumán, como dice el papiamento. Somos amigos tantos años. Estamos igualitos. Hay unos videos que yo paso ayer en los clásicos, pero estamos igualitos. Es más, estamos más jóvenes ahora. Valoro, valoro en lo más profundo de mi corazón el esfuerzo que tú haces. Venir desde la Romana a llevarle a la gente de la Romana todo lo importante que hacen los locutores, pero también a la gente del mundo. Lo valoro que con tu equipo tú te traslades siempre aquí. Gracias, Agustín. Y no tengo con qué pagarte si me tocaría pagarte. ¡Qué bueno! Mi hermano Ramón Emilio, seguimos acá en lo que es Boca Chica, en la celebración de lo que es la semana aniversaria del locutor, que realmente es el 18 de abril. Nosotros continuamos. Continuamos. Continuamos.